Es justo esto, ¿no? Poder estar en comunicación contigo, recibir tus preguntas y tus comentarios. Entonces, nuestro WhatsApp es muy, muy, muy sencillo para que te lo aprendas fácilmente. Mira, si tomas la lógica de lo que es nuestro número de WhatsApp, de seguro es que no se te va a olvidar. Y este es 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Así, sencillito. 1, 2, 3, 69, 69. Y bueno, hoy, como todos los días, nosotros proponemos un tema. Sin embargo, si tú quieres hacer las preguntas, ya lo sabes, si está en la línea abierta, si quieres hacer algún comentario. Claro que voy a empezar preguntándote lo que todo está haciendo el tema del día de hoy, que es este clima que estamos teniendo, ¿no? Quiero platicarte que de venida aquí a la estación, de verdad es que solamente podía ver cómo el polvo está volando por toda la ciudad. Me tocó ver bomberos por dos partes de la ciudad. Lo que entonces significa que seguro es que ya empezaron los incendios también en nuestra ciudad. Ten mucha precaución, mucha, mucha precaución con, pues no sé, la basura, con si fumas, si dejas cerillos, si enciendes algo. Este, hidrátate muy bien. De hecho, si puedes, trata de evitar estar bajo los rayos del sol que están muy, muy, muy intensos. Hace un momento decía Walter, humedad del 10%. Bueno, yo creo que eso lo dicen las autoridades meteorológicas, pero puta, es que si tú sales afuera, la humedad está del 0%, ¿no? O sea, la única humedad es la poca que todavía te queda en tus mucosas, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no hay nada. Entonces, hidrátate, usa tu labial de tu vaselina o lo que sea para tus labios, para tu piel, ponte crema. Y a cuidarnos que este clima está, pero que sí, bomba. Recibimos una llamada antes de empezar con nuestro, con nuestros tips. Pero ya tenemos una llamada, ¿cierto? Bueno, sí, buenas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Me llamo, ¿puedes ser anónimo? Claro, puedes ser anónimo, pero te haces acreedor a uno de nuestros nombres, ¿eh? De anónimo. Entonces, puedes decirnos el que quieras o en este momento te vamos a bautizar. No puedo, bautízame. Muy bien, pues te toca Cayetano. A ver, Cayetano, ¿qué nos quieres decir? Ok, es que la... Mi pregunta es que yo antes había tenido relaciones con mis parejas. Entonces, yo he pensado que me habían contagiado algo, pero me decían checar al doctor. Y me decían hacer los estudios de vida y enfermedades de medias. Y no tenían nada. Entonces, quiero saber si estoy enfermo de la mente o algo, porque de repente me dieron la mente como si yo estuviera enfermo, pero ya fui, me sentí, no tengo nada. No sé con quién se hace hablar. A ver, ¿qué te hace creer que te contagiaron de algo? Pues, de hecho, nada. O sea, nada más viene a la idea de que te debieron de haber contagiado algo. La persona con la que estuviste, ¿la contrataste o fue alguna amiga o cómo fue? Pues, sí la contraté. Ok. Y entonces, ¿crees que por ahí pudiera venir como el temor de, ay, es que a lo mejor podría estar infectada de algo y me contagió? Sí. Ok. Mira, hay varias cosas que quiero decirte, ¿no? Para empezar, digo, habría que ver de qué lugares que la contrataste. Sin embargo, las chicas que hacen este trabajo deben tener una como, casi podremos decir que es una licencia, no un permiso, que le llaman tarjeta sanitaria. No sé por qué ese nombre tan horrendo, pero ese es el nombre. Y ellas tienen que hacerse exámenes, creo que tienen que validar la tarjeta cada mes y no sé cada cuándo se tienen que hacer exámenes. Entonces, si son chicas que están trabajando en ciertos establecimientos o en cierta área de la ciudad, pues tienen que cumplir con estos requisitos, ¿no? Entonces, desde ahí lo que te puedo decir es, muchas veces estas chicas están más conscientes de lo que es la salud sexual o las posibles infecciones que puedan llegar a tener, que las mujeres que, pues, que piensan o que confían ciegamente en la o las parejas que han tenido y que, pues, se den más en riesgo, ¿sabes? O sea, muchas veces hay más amas de casa que confían en la fidelidad y en la exclusividad sexual de su pareja que llegan a tener VIH que las chicas que están trabajando. Entonces, por ahí te puedo decir, lo más seguro es que esta chica haya tenido que estarse checando para poder validar su tarjeta, para poder sostener ese trabajo, ¿no? Entonces, por ahí hay que, pues, quitarle unas rayitas a ese estrés. Entonces, la otra que es muy importante, nuestro mente mueve nuestro cuerpo. Entonces, nuestra mente realmente es muy, pero muy, pero muy, muy fuerte. Entonces, si tú piensas que tienes algo, puedes llegar incluso a generar síntomas de ese tipo de situaciones. El caso no muy lejano de la sexualidad es que incluso hay mujeres que piensan estar embarazadas y, este, detienen su menstruación y hasta generan vientre, ¿no? Entonces, si tú, tu mente, tus ideas te están dominando, es importante que hagas lo necesario para encontrar la tranquilidad que es. Si tú ya fuiste y te hiciste exámenes y en tus exámenes te salió negativo, pues, hay que confiar en ellos, ¿no? Sí. ¿Usaste protección cuando tuviste relaciones? Sí. Ok. Entonces, aparte, usaste protección, ¿sabes? Es menos las probabilidades de que te hayas infectado. Si bien es cierto, hay, de todas maneras, posibilidades, porque la única forma de que sean nulas es no hacer nada. Pero definitivamente, si ya fuiste y te hiciste exámenes, hay que confiar en ello. Igual y puedes volvértelos. ¿Cuándo fue la vez del encuentro erótico? ¿Hace cuánto tiempo? Hace como medio año. Medio año. ¿Y la última vez qué? ¿Cuántos exámenes te has hecho? Uno. Uno. Ah, pues, a lo mejor, digo, solo porque estés tranquilo, pues, vuélvete a hacer otro, ¿no? Seguro es que va a salir negativo y entonces confía en eso. Yo, entonces, lo que te diría es, lo que será importante es que confirmes qué es lo que te hace sentir tan preocupado y lo trates de evitar a la siguiente, ¿sabes? O sea, si lo que te hace sentir tan preocupado es haber recurrido a ese tipo de servicios. Si esa es tu única opción, entonces, pues, a la próxima nada más elige al uno que te dé más seguridad, ¿no? A lo mejor, aunque cueste más caro. Y la otra es, bueno, ¿por qué no empezar a generar una relación en la que te puedas sentir más cómodo, en el que le puedas pedir a la otra persona también exclusividad erótica y hagan exámenes, ¿no? O sea, a lo mejor esa es la situación, que si tú mismo te estás orillando a que esa sea tu única opción, pues, eso va a generar que también estés preocupándote más frecuentemente, ¿sabes? Sí. ¿Sí? Sí, ok. ¿Cómo te va la respuesta? ¿Te sientes más tranquilo? Sí, más tranquilo. Perfecto. Entonces, ahora nada más hacerse los exámenes, solo por si quieres terminar de descartar eso y a darle vuelta a la página. Recuerda que si entretienes una idea que no te es benéfica, más vas a lastimar tu cuerpo. Aunque a veces nos es súper complicado controlar la mente, yo lo sé, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Sí. ¿Sí? Sí. Y si no, aquí estamos todos los días a las 12, nos puedes volver a llamar, ¿vale? Ok. Gracias a ti. Y él fue Cayetano, y ¿sabes? Híjole, es que es cierto. La mente, la mente, la mente es muy fuerte. Y bueno, yo no sé que tenemos los seres humanos que nos encanta ponernos cosas más que nos ayuden muchas veces que nos torturen. Difícil, difícil dejarla soltar, pero bueno, a veces es necesario lograrlo. Regresamos después de esta pausa. Tenemos, por supuesto, nuestra sección del día de hoy, nuestro sexy tip. Y continuamos con tus preguntas. 682-3450, 619-688-2000, o nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Volvemos. Hola, YouTube, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Tienen alguna pregunta? Nos la pueden enviar. Nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Hola, Facebook. Este es un programa de radio que, como lo saben, se transmite todos los días de 12 a 1. Lo transmitimos también con ustedes vía Facebook y vía YouTube. Pueden enviarnos preguntas y estas las pueden hacer al WhatsApp, que ya está en la descripción del video de Facebook, pero en el de YouTube no, pero ya se los dije, ¿vale? Nos pueden escribir y a esta hora es cuando yo me pongo a revisar los mensajes que nos envían durante las pausas. Hola, Brian. Eres muy hermosa. Muchas gracias, Brian. Gloria Venegas. Hola, Roberta. Buen día. Bendiciones. Buen día. Buen día, Gloria. Bendiciones para ti también. Miguel Ángel Guzmán Baena. Saludos de Playas de Tijuana. ¿Qué onda? ¿Cómo está el clima allá en playas? Oye, voy a hacer una pregunta muy tonta, pero me imagino que con todo el aire seguramente la arena vuela más o qué. Digo, es muy tonta mi pregunta, pero yo nunca he vivido en playas. Oye, allá en playas casi siempre es más fresco. ¿También les está yendo tan mal con este clima? Gloria, muy buena respuesta. Eres la mejor. Te escucho y me das tranquilidad. Gracias, Gloria. Gracias. Es la idea que puedan quitarse esas dudas y que se sientan más tranquilos. Digo, eso no significa que creamos que somos inmunes, ¿no? Hay que tener nuestras precauciones, pero tampoco hay que paniquearnos, ¿no? Porque igual y no nos enfermamos de una ITS, pero nos enfermamos, diríamos, por ahí de los nervios. Y entonces, bueno, sale junto con pegado. Juana Martínez. Hola, buen día. Buen día. ¿Por qué me dan muchas ganas de masturbarme? Me pasa por las noches y las mañanas. Ahí ven. ¿Cuántos años tienes? Ahí ven. Bien. ¿Y tienes pareja? Ahorita te respondo la pregunta. Por fin, repóndeme eso mientras. ¿Gustan? Sí, está muy fuerte. No, y eso que ustedes están más frescos que nosotros. No quiero saber los que están en TKT, pobrecitos. Pobrecitos. Por fin, no nos marquen. No nos marquen. 35 y no tienes pareja. Ok. Por fin, no nos marquen al celular. Solamente manden los mensajes. Es solo para mensajes el WhatsApp. Y bueno, nos hacen una pregunta por acá en YouTube. Así es, nos hacen una pregunta. Y bueno, voy a tratar de encontrarla. Ya te platiqué que estamos también transmitiendo en YouTube. Puedes buscarnos en todas las redes sociales como Sexo con Roberta. Estamos en todas. Y bueno, desde hace unos días estamos transmitiendo simultáneamente también en YouTube nuestro programa. Entonces ahí también tenemos la posibilidad de escucharte, de ver tus preguntas. Ok, dice, ahí ven, una pregunta porque me dan muchas ganas de masturbarme, me pasa por las noches y por la mañana. Le pregunté cuántos años tenía y si tenía pareja. Me dice que tiene 35 y que no tiene pareja. Bueno, ese es un primer indicador, ¿no? Ese es un primerísimo, primerísimo indicador. Si nosotros no tenemos pareja, pues entonces no tenemos una actividad erótica frecuente. Y por ende, a ver, hay quienes dicen y equiparan que el sexo, lo decía a Abraham Maslow, ¿no? Es una necesidad básica. Entonces, si no se tiene con alguien más, pues se sigue teniendo el deseo. Y la forma de satisfacerlo es precisamente a través de la masturbación. Entonces, bueno, pues ese es natural. Lo que yo te podría decir, aparte estás muy joven, digo 35 años, estás muy joven. Y lo que te podría decir es, simplemente hazlo disfrutándolo. O sea, el problema de la masturbación es cuando lo hacen y les genera culpa. Cuando lo hacen todos apurados y entonces les genera el acostumbrar su propio cuerpo a que eyaculen rápidamente. Ese es el problema. Entonces, si tú lo estás haciendo, lo disfrutas, no te sientes culpable, pues adelante. Digo, disfrútalo, ¿no? Yo lo que te diría es algo similar a lo que le dije a Cayetano. Solamente no hagas eso, de eso tu única opción. O sea, no porque, ¿cómo decirte? Los seres humanos a veces llegamos a lugares donde nos sentimos bien cómodos, ¿no? Entonces, como, ah, bueno, pues mira, cuando se me antoja, pues lo hago, me masturbo y ya, no, bye. Entonces, como, ay, qué perece encontrar pareja. Y luego es que las mujeres salen bien caras, carajo, ¿cómo salen caras? Por eso no soy lesbiana yo. Y entonces, este, pues dices tú, no, no, pues así estoy chido, ¿no? Ese es un problema. Ahí sí me preocuparía en el sentido de, si te va a pasar la vida, vas a llegar a los 40 y que hubo, ¿no? Sin tener pareja porque, pues lo dejaste pasar. Entonces, de aquí a entonces, pues, padre, disfrútalo con pausa, con tranquilidad. No vayas a hacerte la costumbre de eyacular pronto, pero de ahí en fuera, sin problema, ¿no? A disfrutar. Estamos recibiendo tus WhatsApps, acuérdate que nos puedes escribir. Mira, el libradito nos dice que ya nos está viendo por YouTube. Qué padre. Bueno, la intención es, de verdad es que yo quisiera tenerles todas las redes sociales en vivo. De lo que siempre estamos es en Facebook, de eso no dude. Pero bueno, alternamos entre Periscope, entre YouTube, para que, entre Instagram, para que puedan estarnos viendo, ¿no? María Bañuelo, no sufras por el calor, Roberta. Vente a Guadalajara, el clima está riquísimo. Llegó el miércoles, señorita, llegó el miércoles. Entonces, me encantaría conocerlas. A todas las personas que nos están escuchando y viendo desde Guadalajara, voy a estar varios, muchos días en Guadalajara. Y tengo agenda abierta. Entonces, este, quien quiera formar parte de la agenda, pues adelante, mandar WhatsApps, porque voy a estar varios días en Guadalajara. Y claro que me encantará verlos, aparte que todavía ni siquiera decido qué es lo que voy a hacer en mis días libres. Les platico que voy a maestría, también voy a un congreso. Y bueno, voy a aprender para traerles más, pero sí, sí son bastantes días los que voy a andar por allá. Y a ver, ¿qué más tenemos por acá? Nos mandan saludos. Pero bueno, en lo que nos siguen mandando sus preguntas o nos siguen mandando comentarios, yo, yo les voy a platicar de el sexy tip de hoy. Hoy es martes. Hoy nos toca el lugar de la semana. El lugar de la semana es un terreno baldío. Ajá, ya sé que me pueden estar diciendo así como... Bueno, de verdad es que hay muchas veces que podemos sentir que estamos atascados, que la rutina sea apropiado de nuestra relación y que, bueno, la situación se enfrío de más o que te hace falta, literal, aire y oxígeno. Para eso, este lugar de la semana es ideal. Tener sexo al aire libre puede ser divertido, diferente y, bueno, literal. Oxigenar este encuentro. Entonces, te sugeremos encontrar algún lote baldío, algún parque por ahí en las calles. Hay parques que de repente se convierten en espacios que están vacíos, que tienen un poco de luz, para que no estés tan inseguro, pero que sabes que a lo mejor entre semana puedes aprovechar. Como siempre les digo, probablemente no termines o no tengas un encuentro erótico tan largo, ¿no? Pero, bueno, la calentadita, el hecho de empezar a preparar el ambiente, claro que lo puedes lograr. Entonces, iniciar un poco, encontrar ese espacio. Claro, asegurarnos que no haya cámaras ni tampoco niños es la primera tarea. En este clima todo se facilita. Un vestido que probablemente pueda ya ir sin ropa interior para facilitarlo. Los hombres, a lo mejor, con algún pants o algo que pueda ayudar a que sea más rápido, traten de evitar los cintos y todas esas cosas, ¿no? Nos dicen por acá que también antes de ir al terreno, verificar que no sea casa de algún indigente, ¿no? No vaya a quererse unir al trío o en una de esas les meta un susto y, bueno, aquello desaparezca. Entonces, claro, primero asegurarnos, tener la seguridad que se requiere. Primero por seguridad ante esta situación de repente de delincuencia. Y segundo porque, pues bueno, sí podemos estar infringiendo un poquito las reglas. Pero, mientras no afectemos a otros, ¿qué será la vida sin divertirnos de vez en cuando? Entonces, a buscar ese terreno y a explorarlo. Ese es el lugar de la semana. ¿Vieron que algo me estaba caminando en la frente? No sé si era un mosco, una hormiga o qué. Seguro es que no era un piojo, ¿verdad? Porque voló. Digo. Sí, ya voy para allá, para Guadalajara. O sea, en Guadalajara no está haciendo calor, de verdad. Según yo estaba haciendo más calor que acá. Héctor R. Chávez. Hola, hola. Saludos, un abrazote. Hola, Héctor. Héctor R. Chávez. ¿No serás más R que Héctor? Digo, si es que eres quien estoy pensando. Te identifico más por la R que por el Héctor, pero no sé si eres. Alfredo Treviño. Saludos. Andrea. Sí, ya. Lo dije, casi me haces reír cuando estoy en el momento del tip. ¿Verdad? Que uno tiene que ser más cachondo. Socorro Hernández. Mucho calor. Mucho calor. No, hombre. ¿Y qué se les...? Que aparte, para colmo, se me ocurrió hoy. Ah, sí, sí eres. Ya ves, sí, sí te conozco más por la R. Está súper rico el clima. Arla... 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 Nunca había escuchado ese nombre. ¿Eres de Guadalajara también? Pues sí, voy a Guadalajara. Necesito encontrar cómo entretenerme lunes y martes. ¿Cómo ven? ¿Qué sugieren? Ah... Saludos, Ricardo. Este... Ah, se me olvidó. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, voy a revisar WhatsApp. Orgánizate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de la playa, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprova que tu hospitalidad y sus turistas turísticos están listos para recibir. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, hola. No está funcionando muy bien YouTube, ¿verdad? Vándanos sus preguntas a nuestro WhatsApp, 664-123-6969. 664-123-6969. Nuestro teléfono. Fíjense que estaba pensando cambiarme el color del cabello. ¿Qué color se les ocurra que me ponga ahora? Estaba viendo que... No he puesto verde, pero verde sobre morado. No creo que agarre mucho. Escucho. Entonces... Estamos aquí en vivo. Estamos esperando tus preguntas. 664-123-6969. Soy anónimo. En terrenos privados, cuando vas a acampar, son áreas muy grandes y seguras. Yo lo hice en el Valle de Guadalupe en pleno día. Las distancias entre viñedos son grandes y puedes poner todo, puedes ver todo tu alrededor. Recorrimos todo el carro. De hecho, es una camioneta. Muy buena experiencia. Saludos. Oye, sí, cierto. Sí, cierto. Muy, muy cierto que el Valle puede ser una buena experiencia. Y bueno, pues seguro es que es un área privada, ¿no? Pero pues ya si estás rentando, acampando ahí, claro que las personas ya saben que eso puede suceder. Fíjate que aquí lo único que siempre les digo es tengamos precaución de los pequeños, ¿no? No hay forma en la que tengamos, a ver, no hay pretexto alguno por el cual no tener la precaución y hacerlos partícipes de cosas que ni son capaces de entender y que no tienen por qué ver y que eso también es una forma de abuso. Entonces, no se pasen de lanza. Respeten a los niños, pero de ahí, pues, a divertirse se ha dicho, ¿no? Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. Bueno. Ah, no, no tenemos la llamada. Sí la tenemos. Bueno. Bueno. Bueno, Roberta. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Pues, quisiera ser anónimo. A ver, entonces serás bautizada y tu nombre será Hermenegilda. ¿Qué nos quieres decir? No, qué. Este, mira, Roberta, yo hablé contigo hace mucho, te comentaba algo de que yo me caí en un cerco y me corté un pedacito de mi parte. Ajá. Y por esa razón yo, este, no he podido vivir una vida sexual. O sea, ya soy una mujer mayor de 63 años, pero las dos parejas que he tenido, este, las he castigado en el sentido de que no, no les doy, o sea, me castigo yo y los castigo a ellos. Ajá. Y, este, he escuchado. ¿Sí me escuchó? Ajá. Sí, sí, aquí estamos escuchándote. Sí, mira, entonces estaba pidiendo tu número para ver si es posible tener una consulta contigo porque te he estado escuchando y me interesan mucho tus temas y todo eso. Y he tenido algunos problemas económicos. Es la razón de que no había tratado de contactarte, pero la verdad sí me interesaría mucho porque fíjate que el hecho de no haber tenido relaciones, no desahogarme como mujer, me ha traído muchísimos problemas. Estuve con muchos mareos, nunca me hallaron nada. Estaba tomando hormonas naturales porque la regla se me retiró hace 15 años y empecé a inflamarme mucho. He tenido muchos problemas. ¿A los 48? ¿A los 48 se te retiró la regla? Sí, hace 15 años exactamente, más o menos, no exactamente. Pero así, más o menos, este, y tengo amigas que todavía arreglan y me dicen, ay, debiste haberte atendido. Y dije, ay, no, yo dije, qué bueno que se me quitó. Pero la mera verdad es que me ha cambiado muchísimos problemas el hecho de no tener relaciones y de haber permitido que la regla se hubiera ido. Y te estaba escuchando con la muchacha anteriormente que, no sé si era hombre o mujer, que te decía algo de los orgasmos y eso. Y fíjate que a mí me da flojera últimamente escuchándote. Le pido a Dios que me perdone y digo, si es pecado, perdóname, Dios mío, pero yo necesito relajarme. Pero, ¿sabes qué me da flojera? Que no alcanzo los orgasmos. Y ya como que desperté como mujer porque ya se cuenta que estaba muerta. Pero, como dicen, la guitarra, si no la tocan, no suena. Y fíjate que en ese sentido me he dado cuenta de que si no me toco, igual, nomás estoy estresada, nerviosa, malhumorada. Y fíjate que sí me interesa mucho tener una cita contigo porque yo siento que todos mis problemas vienen hormonales. Porque a mí se me nubla la vista horriblemente y en cuanto me terminé las hormonas, eran unas hormonas naturales, pero muy caras. Entonces, no he podido comprarlas y me dice la muchacha, fácilmente, ¿estás tomando una? Pues tómate dos. No hay problema. Pues sí, le digo, mija, pero el precio es muy alto y yo económicamente estoy un poco mal. Entonces, ¿qué hago? Y es lo que me da flojera. Pero, a ver, pero tú estás en consulta con un ginecólogo. O sea, esas hormonas te las recetó un ginecólogo o ginecóloga. No, mija. Yo ya he buscado por todos lados, por todos lados, que ya hasta mis hijas ya me pusieron hipocondriaca, esas que inventan enfermedades. Por esa razón, porque yo le busco por todos lados y definitivamente, no sé si te puedo mencionar el producto, pero el producto es un producto que venden, esos que hacen desayunos. Ah, ya, 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 ya. Mira, a ver, híjole, ¿quién sabe si eso tengo hormonas? Pero a ver, hay cosas que primero entender. Cuando estamos teniendo problemas con nuestro comúnmente llamado aparato, la primera persona a la que hay que acudir es a un ginecólogo o ginecóloga. Porque ellos son los que pueden hacer la revisión y mandarnos a hacer exámenes hormonales y decir, no, sí, te sobra, te falta, te puedo dar esto para que te genere. No, esa es primera situación. Cuando ellos ya no pueden, entonces el que les sigue es el endocrinólogo, que ellos son los especialistas precisamente en glándulas y en hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, ellos pueden nivelar nuestros niveles de testosterona, de estrógeno, según sea el caso. Eso es como el caminito adecuado y correcto para que tú tengas tus niveles hormonales ideales, ¿sabes? Eso es por la parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque las hormonas, tanto en hombres como en mujeres, determinan muchas situaciones. Determinan la capacidad que tenemos para dormir, si dormimos plenamente, nuestro piel, nuestro cabello, nuestro carácter, nuestra humor de tener muchas ganas por la vida o no, ¿sabes? Muchísimas cosas. Entonces, si es cierto, primero hay que tener las hormonas bien, bien niveladitas. Y dos, hay que trabajar con esto que me comentas, que esa sí es mi chamba, ¿no? O sea, es el por qué no puedes tener orgasmos, el cómo es que te afecta ese cambio físico, ¿no? Ese accidente que generó esa secuela. Entonces, esa sí es una chamba más emocional, ¿sabes? Pero las hormonas, no te voy a mentir, sería poco ético de mi parte que yo me pusiera a darte alguna recomendación. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Por lo siguiente, mira, de verdad es que yo te estoy estudiando la sexta maestría en temas de sexualidad y aún así no me atrevo a recomendarte nada hormonal. Luego, entonces, no dejes que una mujer que vende un producto, por muy probado y por muy que lo usa a la mitad del mundo, te diga qué cosas tienes que tomar, ¿sabes? Porque una, en el mejor de los casos no te está haciendo nada y lo que está solucionando la situación es tu mente con algo que se llama efecto placebo, que es, yo creo que desayunarme todos los días, pues no sé, dos manzanas me va a hacer que tenga estrógenos y me, ¿sabes? Y por desayunármelas me las voy a sentir bien. O en otro caso sí te están dando algo que pueda llegar a tener un efecto secundario. Entonces, nena, no, no confíes en eso, ve con quienes especializan, que es ginecólogo y endocrinólogo. ¿Y para lo otro? El ginecólogo ya sí. Me dijo que estoy, que ya quisieran todas las mujeres de mi edad estar como yo. Y me dijo que estaba loca, que me iba a dar vitamina. Pero, este, mira, mi problema, ¿cómo se podría dar a entender? Es ahorita un poco económico, estoy yendo al centro de salud, me están haciendo un montón de análisis, me acaban de hacer esa cosa del SIDA y todas esas cosas. Y ahorita me mandaron unos particulares porque a mí me encontraron una bacteria en el otro lado que es la H. pylori y la mentada cándida y una, este, ¿cómo se llama eso? Amiba. No, esa otra que come mucho, este... Sí, amiba. ¿Y cómo se llama? La solitaria. Es un animal grande, como una lombriz grande. Sí, el que le dicen la solitaria. Ándale, la solitaria. Y porque yo como y me siento con un sueño, pero espantosamente como el sueño de la muerte. Y me dicen, ¿sabes qué? En vez de que te dé energía, te da sueño. Tú debes de tener ese animal muy grande, esa solitaria, necesitas sacarla. Pero, ¿quién te dijo eso? Es que había una muchacha con los mismos síntomas y supuestamente me dice, ¿a mí me encontraron eso? Yo no sé tú. Sí, pero... Le digo, mira, mija, le digo, yo ahorita no tengo como para ir a una especialista. Le digo, me estoy tratando en el centro de salud y, bendito Dios, si me están mandando los análisis correctos, porque la vez pasada te comento que fui a ese ginecólogo particular que me dijo que estaba loca y fui después con ellos al centro de salud y me encontraron infecciones en el riñón y piedras en la bicicleta. Pero, a ver, espérame, 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 pero, 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 déjame decirte una cosa. Lamentablemente, el sistema de salud nos enseña a, lamentablemente, no los estoy defendiendo, pero los ginecólogos, pues no siempre se ponen a ver cosas del riñón, ¿sabes? A lo mejor deberían, pero bueno, no lo hacen. Entonces, que te hayan encontrado algo, él te revisó respecto a las hormonas y te dijo, oiga, señor, usted está bien, ¿no? A lo mejor fue poco sutil en decirte, ve con, en vez de decirte, ve con el psicólogo, te dijo, estás loca, que, que, que creo que la implicación era, pues vaya usted a buscar ayuda emocional. Yo entiendo cuando estamos limitados de dinero, pero, a ver, ahí es donde entonces tenemos que recurrir a otros servicios, como, por ejemplo, en este caso hay asociaciones civiles que trabajan temas de reproductividad. Por la avenida Manuel Ojeda, está una que se llama ProSalud, bueno, bueno, en mis tiempos se llamaba ProSalud, no sé si ya le cambiaron el nombre, ¿no? Creo que se llamaba Fronteras Unidas ProSalud. Ahí hay servicios de ginecología, de Papá Nicolás y todo esto que puedan ser más económicos. Son de buena calidad, pero son asociaciones civiles que se dedican a ciertos temas que te pueden ayudar. ¿Me explico? No le hagas caso a la gente. Mira, tan esta chava te pudo decir que ella tenía la solitaria, como yo te puedo decir, hay algo que se llama el mal del puerco, tal cual, literal, se llama el mal del puerco. Claro que tiene otro nombre más bonito, ¿no? Pero le llaman el mal del puerco porque es este trastorno que le da a muchas personas que después de comer es como o siesta o siesta, porque mi cerebro se apaga, ¿no? Y esto tiene que ver con que todos los recursos del cuerpo se van al proceso digestivo. Entonces, pues en una de esas nada más tienes el mal del puerco, ¿no? Digo, estoy fantaseando, pero a ver, yo creo que aquí lo que haría falta es... Toma las cosas parte por parte. Lo del riñón le toca a uno, lo de las hormonas le toca a otro, y lo emocional le toca a otro. Busca asociaciones, personas que trabajamos, que podemos ayudarte a resolver cada una de esas situaciones, pero no te inquietes si no escuches a otras personas que no estudiaron y que no se dedican a eso, porque lo único que van a hacer es que te estreses más. Entonces, si el ginecología te dijo, señor, usted está bien, lo que necesita es la atención emocional, pues entonces ven o busca a alguien que te dé esa atención emocional. No descuides lo otro, pero tampoco se lo crea, ¿sabes? Entonces, no sé exactamente quién pueda trabajar con cuestiones del estómago por lo de la pylori y todo esto que me dices, pero dices que eso te lo está atendiendo el centro de salud. Entonces, lo que te toca es ir a buscar nada más la atención emocional para lo otro, y de verdad no le escuches a personas que no se dedican a esto porque nada más te van a estresar. Sí, mira, para la pylori me mandó la doctora un análisis, son dos análisis del excremento, porque dice que probablemente está ahí, porque en el otro lado me dieron el tratamiento y me dijeron que repitiera unas pastiguitas pequeñas cada año. Y yo las tiré porque dije, oh, no, ya me siento bien, ya no necesito nada. Entonces, dice, pueden ser residuos o puede ser que todavía esté en tu sistema, porque es muy difícil de sacar. Entonces, me ordenó unos análisis particulares. Y desgraciadamente salen en 900 pesos y ya fui a la familia sana donde me mandó y salen en 900 pesos. Entonces, digo, no, pues no puedo, es mucho. Sí, y de verdad es que familia sana es otra organización diferente a la que yo te dije, pero ellos sí precisamente lo que hacen son exámenes de laboratorio. Y sí, la verdad es que el pylori anda como en 3 mil, entonces, bueno, el subsidio de ellos da hasta 900. Sin embargo, volvemos a lo mismo. La pylori afecta ciertas cuestiones, pero no afecta tu vida sexual, ¿me explico? Entonces, a lo mejor es justo lo que te digo. Si una cosa se te atora o si no se da el dinero suficiente, pues empiézale a trabajar con la otra. El hecho de que tú estés, ¿cómo decirte? Si tú llegas a tener claro cuáles son las piezas del rompecabezas y empiezas a atenderla una a una, ¿no? Como el otro día que alguien hizo un chiste aquí que decía que el descuartizador dijo vámonos por partes, ¿no? Entonces, si empiezas a atender cada una de esas partes, tu ansiedad va a bajar y las cosas y vas a empezar a encontrar soluciones. Pero yo te escucho muy abrumada, muy abrumada y muy confundida, ¿sabes? Como con muchas ideas y muchas recomendaciones. Entonces, a lo mejor eso podemos hacer, sentarnos y ver, ok, esto puede ser, esto no puede ser, esto va para aquí, esto va para allá. Y empezar a hacer un plan de acción que digas y que sepas hacia dónde. Porque de repente te escucho como parada en un punto donde hay mil posibles caminos y no tomas ninguno porque en cada uno hay o posibles obstáculos o porque no se han dado la oportunidad. Entonces, detente un poquito en este camino. Vamos limpiando y aclarando opciones y tomando cartas en algunas de las cosas que se puedan hacer y ponerle fecha a las otras que se puedan ir haciendo, ¿vale? Sí, entonces, te agradezco mucho que me repitas el lugar que me dices, está en Nadero y qué. Está, es la calle paralela, Manuel Ojeda Robles, Manuel Ojeda Robles se llama la calle y es donde estaba antes una glorieta para subir a la UABC que ya quitaron hace muchísimos años y está por ahí una escuela, un kinder que se llama Margarita, no sé qué, el nombre de algún presidente de la Madrid. Esa calle es Manuel Ojeda Robles, por ahí te vas derecho y ahí está la asociación civil del lado derecho, ¿no? Entonces, esa es una y ellos se pueden empezar a orientar y vamos yendo parte por parte a cada una de estas, ¿vale? Muchas gracias por tu llamada y bueno, tómalo con calma, ve haciendo los pasos que puedas ir haciendo que es mejor que estresarnos, ¿no? Sí, la otra que me dicen acá en internet es salud digna, pero eso sí ya fuiste para los exámenes de sangre, entonces, pues ahora intenta con ellos que si tienen ginecólogos y que pueda darte una segunda opción. Y para lo psicológico, pues entonces sí, ya en eso sí podemos ayudarte, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por llamarnos. Tenemos un corte, ¿sí? Vamos retrasados en el corte, vamos rápido y regresamos. Luis, eh, del color de mis labios, se supone que del color de mis labios está el de abajo, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Pero, ¿hices tú como rosa clarito acá arriba? Pues antes lo traía como rosa bien claro arriba, pero de repente siento que, pues es que ya lo traje mucho tiempo rosa. Mira, estaba pensando como agarrar un rosa, está extraño el rosa eso. Este, Paloma, hola, ¿cómo estás, Paloma? Saludos, ya preparando tu aniversario, ¿no? Algo así te he visto en redes sociales. Eh, Lucas, hola, Lucas, ¿cómo estás? Roger, sí, endocrinología era una opción, pero fíjate que creo que no, creo que la opción, a ver, creo que es probable que no llegue a endocrinología, a lo mejor con un, este, suplemento hormonal correcto, ¿no? En ginecología, pero ese es el problema, que cuando empezamos a creerle a toda la gente, o sea, por más que sean hierbas, no sé, ¿no? Eh, pero sí, endocrinología es una opción. Juan Camacho Ramírez, hola, hola. Eh, hola, me encantan tus programas. Angélica Fabiola Romo, muchas gracias, son hechos por ustedes y para ustedes. Gloria Venegas, Roberta, en Tijuana, está salud digna, muy buenos y baratos, sí. Pero, a lo que entendí es que dijo que ya había ido ahí y que ahí era donde le vendían el Epiloria 900, a 800, pero yo, por ejemplo, una vez lo coticé en otros laboratorios y andaba como en 3,000. Entonces, bueno, pues ya es una reducción significativa. Ahora, entiendo que también 900 pesos puede ser mucho, ¿no? Ese es el teléfono de mi consultorio. Vlad Dracul, qué hermoso te ves, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Ay, acá en YouTube también tengo mensajes, a ver. Rojo para que combine con mis labios. ¿Sabes que sí? Ahí ven, estaba viendo que mi pasaporte que venció, que se hizo hace 10 años, tenía mi cabello rojo, rojo, como este rojo, creo. Ya regresamos, estábamos respondiendo a todos sus mensajes en YouTube, nos están viendo, nos están viendo en Facebook y para nosotros es mucho el gusto. De verdad es que me encanta cuando estoy hablando y veo volando cositas, ¿no? Manitas y demás, que me encanta. Me preguntan, ¿nosotros qué vamos a hacer sin usted? No, claro que voy a estar con ustedes. De hecho, estoy pensando transmitirles también en vivo. Entonces, no, por supuesto que no los voy a dejar. Eso sí, síganme en las redes sociales, ¿no? Búscanos en todas como Sexo con Roberta y la página del programa es Íntimamente con Roberta. Íntimamente con Roberta es la página del programa que tenemos en Facebook. Entonces, asegúrense de suscribirse a todas. Busca en Facebook, nos vas a encontrar como Íntimamente con Roberta o como Sexo con Roberta. En YouTube, Facebook, Periscope, Snapchat, Pinterest e Instagram como Sexo con Roberta. No, pues si las tengo todas. No todas las atiendo, ¿verdad? ¿Para qué les voy a mentir? Eh, dice, hola Roberta, estoy alrededor de los 50, es muy activo sexual con mi pareja. Dices que eso es bueno para cuando esté más viejo, seguiré siendo activo. Dices que eso es bueno para cuando esté más viejo, seguiré siendo activo. Lo que es bueno es que tu mujer también fuera igual de activa que tú. Ya sabes. Mira, me encantan los corazoncitos. Este, para ella es muy bueno porque por supuesto que va a llegar a tener una mejor condición de su mucosa vaginal o que va a ser menos probable que tenga problemas para la lubricación y que tenga más tonicidad muscular. Si para ustedes dos hombres hay, ya les había comentado que hay algunos estudios que dicen que tener una vida sexual disminuye las posibilidades de tener cáncer de próstata y luego había otro que decía que no, no, que siempre y cuando fuera después de los 30, porque si era muchas eyaculaciones antes de los 30, no, entonces, bueno, varía, no. Definitivamente lo que sabemos es tener una vida sexual plena sostenida, definitivo es que te da un buen estado de salud físico, emocional, de todo sentido, no. Entonces, claro, o sea, te ayuda a que tu corazón esté más tonificado, te ayuda a que tengas más hormonas, no, te ayuda a que tengas más dopamina, serotonina, todas estas endorfinas maravillosas. Entonces, claro, claro, ser sexualmente activo es algo muy bueno. Este, ay, yo sé que ustedes no están viendo, pero es que en Facebook me están volando muchas cosas y soy feliz. A ver, ya sé que ya me tengo que ir, pero tengo varias preguntas. Hola, saludos. A mí se me fue mi libido porque tengo 30 años con el mismo y igual parece viejito agrio. Los malos tratos y el ego de esta persona me hacen sentir así. Ay, caray, qué fuerte. Qué fuerte porque, mira, por una parte veo que lo tomas con humor, ¿no? O esto de que tengo 30 años con el mismo y parece viejito agrio, pero por la otra parte también hablas acerca de malos tratos y el ego de la persona, ¿no? Entonces, híjole, ahí creo que definitivamente esto más que ser sexual es un tema de relación de pareja. Básicamente te puedo decir que donde no hay plenitud emocional, no hay plenitud erótica, pero donde hay violencia, sea esta solamente psicológica, solamente emocional. Y digo solamente porque lamentablemente muchas personas no consideran violencia hasta que no ven un ojo morado, ¿no? Pero el decirte, ay, estás muy gorda, estás muy flaca, ay, ni para eso sirves, ah, ¿no? Muchas otras cosas o el ignorarte o el que se vaya o el que llegue tarde o el simplemente ignorarte, el no ponerte atención, dejarte de hablar, castigarte, la ley del hielo, todo ese tipo de situaciones son violencia emocional. Y claro que donde hay violencia no puede haber confianza, no puede haber entrega, no puede haber deseo, que es justo de lo que estuvimos hablando también ayer, ¿no? Entonces, nena, no sé, solamente quisiera decirte, no, no, no lo dejes tan a la ligera, ¿no? Pues ok, ya perdiste el libido, bueno, bye. Pero cuántas otras cosas más no puedes llegar a perder en esta situación, cuántas situaciones aparte de este vas a perder, vas a perder toda tu estima, vas a perder tu dignidad, vas a perder las, la, la, la fuerza para salir adelante. Entonces, me mandaste un mensaje de audio, pero ya no lo puedo poner porque ya me están corriendo acá en cabina. De verdad, yo lo que te diría es, ve, ve a terapia para que puedas valorar si es esta la situación de vida que quieres tener. Y si lo quieres tener, porque, a ver, yo creo que soy una psicóloga medio radical, pero yo no obligo a que las cosas cambien a mi forma, sino a las que tú quieres. Entonces, si esa es la forma que quieres tener, bueno, nena, hay que aprender a vivir ahí para que no te siga lastimando de esa forma, ¿no? Y bueno, la verdad es que perder el libido es algo que no deberíamos de permitirnos en ningún momento de la vida porque nos regala muchísimas cosas, no solamente el bienestar y el placer, sino mucha diversión. Muchas gracias por quienes nos escucharon, por todas las preguntas que me hicieron, gracias en cabina a Lesslie y a Walter, gracias a las muchas personas que nos escribieron en YouTube, pero sobre todo tantos corazoncitos y cositas volando que vi. Gracias en YouTube, gracias en Facebook, gracias en WhatsApp, gracias principalmente a ti. Hasta mañana. Hasta mañana, YouTube. Bye, ay, qué hermoso, me encanta ver cositas volando, de verdad que me encanta ver cositas volando, muchas gracias y, este, gracias Gerardo Lechuga, gracias a todos, mañana a las 12, nos vemos aquí, bye.